hola hola amigas y amigos una vez más en esta oportunidad como en otras pues vengo a traer de manera visual imágenes a desplazar la idea hace ya más de 20 años estamos haciendo este vídeo en este 2023 se catapultó se convirtió en una meta de caribe entonces traigo estas imágenes para 10 personas resiste a comprender aceptar que estructuralmente hablando no tiene igual no tiene en el área del caribe alguna otra ciudad que pueda arrebatarle arrebatarle en estos momentos el liderato el liderazgo que tiene la capital por entonces ese conjunto que forma lo que es una ciudad en este caso la capital de la república dominicana siendo entonces una ciudad enteramente moderna a la altura de los tiempos y es que como pueden ver en las imágenes pues en la capital dominicana y así como dice el eslogan de la secretaria de turismo del país la capital dominicana también lo tiene todo como la república dominicana la capital dominicana en su conjunto el cual es liderado liderado por el destino turístico punta cana no me pregunte a mi pero ahí hay como un mil pesos tiene todo lo que busca un extranjero que quisiera desplazarse al caribe agua de cualquier parte de los cinco continentes y entonces las personas turistas que llegan a la república dominicana desde la misma área circundante o de centroamérica sudamérica o de norteamérica pues vienen a la república dominicana a buscar más que cualquier otra cosa esta realidad que tenemos que es las playas blancas y esto es en las costas principalmente como dije el este de punta cana pero también casa de campo la romana verdad entonces guantolio un poco al norte entonces está lo que es samaná y el gran destino que se ha convertido una vez más después de haberlo dejado de ser el polo turístico de puerto planta pero entonces el gran número de visitantes que llegan a la república dominicana vía la capital por lo general viene a disfrutar de las playas cercanas a la capital que pertenecen al distrito el área de boca chica pero que también entonces buscan pues hacer turismo histórico buscan adentrarse a la gran ciudad de santo domingo uno para conocer la metrópoli en la que se convirtió y de paso entonces el de sobreiro a dar un repaso valga la redundancia de esos hechos históricos que guardan la capital dominicana principalmente en lo que se conoce como la zona colonial la cual para quienes aún no sepan pues es la zona colonial un un área donde está el primero que fue declarada por la unesco como patrimonio material de la humanidad y entonces no es para menos puesto que fue donde todo comenzó en el continente americano como ya he dicho en otro video para nadie debe ser un secreto que en la capital dominicana pues se construyeron y están hoy siendo a modo de museo los las estructuras que primero se construyeron en el continente americano por la civilización es decir por los colonizadores entiéndase la capital dominicana está se construyó la primera universidad el primer hospital el primer convento la primera iglesia la primera casa de gobierno el primer el primer el primer servicio de alcantarillado se construyó en la capital dominicana y entre otras tantas como si si quisiéramos empezar a a mencionar pues no terminaríamos en todo este rato que dura el video pero quisiera recordarle que pues aquí en la capital dominicana está el alcázar de colón un lugar de que fue casa verdad donde vivieran y vivieron los colonizadores entiéndase la familia directa de cristóbal colón Diego Bartolomé en fin en la alcázar de colón este monumento este museo que se conserva en gran manera en el lo que se denomina la zona colonial frente a donde estuvo en donde están las ruinas de lo que fue la la primera el edificio de aduana la primera aduana que tuvo el continente americano la primera universidad como ya le mencioné entonces son innumerables los las construcciones que hoy son museos que guarda la capital dominicana y entonces juntamente con eso conjuntamente a eso pues tenemos esta ciudad que están viendo por ejemplo en estos momentos aquí que es esta metrópoli que una vez se pasa una línea que divide lo que se denomina la zona colonial se entra a a una un área que circunscribe lo que se conoce como ciudad nueva luego de eso pues entonces está un área que se llama gasgue que precisamente para quienes no saben en gasgue es en un lugar de gasgue al norte pues es que está localizado sembrado el la casa de gobierno el palacio nacional como le decimos nosotros los dominicanos entonces pero después de eso caminando hacia vía hacia el oeste norte y sur de este punto que de estos tres puntos que les he mencionado la zona colonial la ciudad nueva y gasgue corriendo vía oeste y norte principalmente pues entonces se encuentra la ciudad de santo domingo esta que estamos viendo aquí que para nadie debe ser un secreto que solamente hay que mirarla sin ojos de fanatismo y para ver su verdad o sea la realidad que tiene la capital dominicana en términos a lo que ostenta lo que es su infraestructura pues sin lugar a dudas se ha convertido en la ciudad más desarrollada que tiene el área del caribe es decir principalmente las antillas mayores es decir si usted quisiera comparar la capital dominicana con alguna otra capital de la entre las antillas por entiéndase puerto rico con su capital san juan o en cuba con la habana o ni hablar de puerto príncipe haití o de kingston jamaica pues ninguna de estas ciudades pues están a la altura de manera infraestructural estoy hablando lo que respecta a lo que son sus túneles carretera los medios de transporte que existen con la capital dominicana pues lidera está lidereando a las demás ciudades que le he mencionado aquí en el caribe que no muy lejos de ella de la capital dominicana pues está en términos de la importancia y el desarrollo infraestructural lo que respecta a lo cosmopolito que se ha convertido todo este andamiaje bien pensado bien fabricado que se ha hecho en la capital dominicana pues entonces la ciudad que hasta cierto punto pues pudiera estar muy de cerca de la capital dominicana no igual pero muy de cerca es la ciudad de San Juan Puerto Rico que como he dicho en otros lugares pues lidereó en lo que respecta a a esto de ser la urbe la metrópoli lidereó a todo el caribe a las demás ciudades que le he mencionado a las demás capitales por más de 30 años Puerto Rico en los años 70 y 80 entrado a los 90 y hasta el año 2000 pues Puerto Rico se mantuvo siendo la mica del caribe siendo la ciudad más desarrollada cuando en Puerto Rico estaba se construyó el túnel el primer túnel de de gran nivel que se construyó en el caribe el túnel de mirilla como se conoce pues en Santo Domingo no se pensaba ser ni siquiera el primer túnel y cuando se construyó en la en el último mandato del presidente Balaguer que se construyó el túnel el primer túnel que se construyó en la capital dominicana que fue el túnel de las Núñez de Cáceres que cruza por debajo de lo que se conoce como el 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 gran una parte es soterrado la otra parte entonces pues termina siendo un puente en la madera elevada y a la altura de carretera pero pero que en un en en un en un espacio pues el túnel de la Núñez de Cáceres cruza un 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 espacio que que pertenece al área al parque del mirador sur como se conoce pasando la avenida Anacaona cruza la avenida Anacaona el túnel y entonces ya sale vía de norte sur antes de llegar a los predios de lo que es la la avenida 30 de mayo ahí justo donde donde se divide con el nombre de 30 de mayo en honor a a la lo sucedido el 30 de mayo que fue el ajusticiamiento de del del ex generalísimo Trujillo y que entonces en un lugar una demarcación que está ahí pues desde ahí hacia el oeste en la avenida del malecón se conoce como la 30 de mayo y entonces a partir de ahí en ese punto que le estoy mencionando justo ahí donde está en los predios de lo que es para quienes conocen lo que es la cervecería nacional dominicana y ahí mismo está entonces en esos predios ahí está el helipuerto y también podemos señalar que ahí justo en ese lugar que divide que cambia de nombre la autopista para entonces llamarse hacia el este llamarse George Washington pero que es la misma autopista del malecón como le conocemos entonces justamente ahí donde está el Metaldon la esa gran factoría esa fábrica de donde donde se fabrican muchos de los derivados del acero que se conoce como Metaldon o Metales Dominicanos y entonces ahí es donde se divide el nombre por nombre se divide la calle es una en honor a la gesta del 30 de mayo del ajusteamiento de Trujillo y entonces también a la al oeste y yendo entonces este a partir de ese lugar que le estoy mencionando pues ahí se llama cambia de nombre la autopista y se llama entonces la George Washington en honor evidentemente a ese gran ese gran patriota de la el primer presidente de los estados unidos de los huás y el profesor el estador de la mucha independencia de los estados unidos de américa entonces en honor a él esa parte que llega a la avenida de huás entonces llega justamente hasta los previos de donde está localizado ya cruzando el área de Ciudad Nueva donde está localizado el el terminar de que se conoce como el muelle de Santo Domingo muelle de Santo Domingo es el terminal de carga de 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 la capital dominicana posiblemente el más importante en lo que a carga se refiere de lo que es la capital puesto que el muelle de Jaina pues pertenece ya en aquel lado pues ahí hay eso una demarcación está dentro de la demarcación que pertenece a la provincia de San Cristobal entonces este video básicamente pues está cargado de imágenes que vienen que he preparado para que nosotros juntos lleguemos a la sana conclusión del porqué las razones que obtenta la capital dominicana en términos de infraestructura como pueden ver aquí que no es mi palabra que estoy dejando en el vacío sino que son las muestras fehacientes estas muestras tangibles que le estoy presentando para que ustedes vean cómo ha evolucionado la capital dominicana desde los pasados 30 años hasta este 2023 que nos encontramos aquí en este video puesto que hace unos yo diría que hasta 20 22 años atrás una persona que fue a la capital dominicana en el año vamos a decir en el año 2000 por mencionar un punto hace 23 años que fue una persona a la capital dominicana y entonces si va hoy después de 23 años pues indudablemente se va a encontrar con la realidad de que es una ciudad totalmente cambiada totalmente diferente la cual va a no conocer si no ha estado de cerca vía los medios que existen hoy para ver la realidad de los países en este caso pues una persona digamos que se fue para Estados Unidos o para Europa o para Asia o algún punto en Sudamérica cualquier lugar fuera de la República Dominicana y ha estado desconectado de la realidad de su infraestructura y llega hoy en este 2023 pues se encuentra con esta realidad y el asombro va a ser de sobremanera puesto que no va a poder fácilmente asimilar que la capital dominicana en un lapso de tiempo de 20 años 20 o 23 años ha cambiado ha dado un cambio del cielo a la tierra o sea de ser una capital que solamente por asuntos legales era que presentaba esa realidad de ser capital pero que cuando se si usted quería compararla como la mencioné hace un instante atrás si usted quisiera en aquella época hace 23 años comparar a la capital dominicana con San Juan Puerto Rico pues usted era una no podía haber comparación porque estaban muy lejos de tener igualdad de condición entonces era era algo insospechable hace 20 y tantos años que la capital dominicana pudiera estar como ha pasado ahora a la par con Puerto Rico y más aún haber ya superado a Puerto Rico en lo que a infraestructura se refiere quiero hacerle hincapié de lo que cuando me refiero que la capital dominicana ha superado Puerto Rico es en lo que tiene que ver con la infraestructura de las de ambas ciudades si usted compara Puerto Rico en términos de lo que es el transporte se va a encontrar en Puerto Rico con el tren urbano que existe de San Juan a Río Piedra y que pasa por Atorrey por un área de Río Piedra en fin y entonces pues se encuentra aquí en Puerto Rico con el sistema de guaguas de la llamada como la llamamos allá AMA pues está la Metrobús que que va haciendo servicio con el departamento de de autobuses metropolitano la AMA pero hasta ahí termina lo que es el el ese el medio de transporte masivo de Puerto Rico mientras que en Santo Domingo pues el sistema de trenes que hay pues ya no es una sola línea de metro que existe de tren sino que son varias y más aún con las que están en plena ejecución ahora que se van que están previstas se prevé que vayan a ser inaugurados estas ya montando que están aceleradamente terminándose los túneles y los ese elevado que viene desde la entrada de los alcarizos alrededor de 20 kilómetros de manera elevada desde la entrada de los alcarizos hasta hasta la entrada de hasta Herrera hasta ahí donde termina para empalmar con el kilómetro 9 justo donde está una de las una uno de los terminales de los software que ya está establecido hace años ya que viene el cual pues viene de este megacentro de Santo Domingo Este esto estamos hablando de manera soterrada es decir es un túnel que hace 50 años un dominicano no podía ni siquiera pensar que en la capital dominicana íbamos a tener un sistema de trenes igual a la altura de los de los soterrados que existen en Nueva York si usted no ha ido a Nueva York pues quizás no tiene tela de juicio para hacer comparaciones pero las personas que han visitado Nueva York o los dominicanos o cualquier persona no sea dominicano que vive en Nueva York o que ha visitado Nueva York y que ha venido a usar el servicio de trenes de Santo Domingo pues si sabrá de lo que estoy hablando que pues los software de la capital dominicana pues están evidentemente por los los trenes de Nueva York fueron construidos la gran mayoría hace más de 100 años mientras que los de Santo Domingo pues no tienen ni siquiera quizás alguno de ellos la mujer se construyó en el 2008 entonces comparativamente pues esa es muy nueva prácticamente si la hacemos la comparación pues sería como comparar pues un niño de 6 o 7 años con una persona con un octogenario o con un octogenario una persona de ya 80 o 90 años la condición es totalmente distinta el metro de Santo Domingo es una es una estructura que se ha hecho a la altura de estos tiempos y la de Nueva York los trenes de Nueva York pues se le han ido haciendo ciertas mejoras pero no dejan de ser un tren ya viejo un tren anticuado el sistema de 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 principalmente las paradas de los trenes elevados y soterrados de Nueva York pues lo menos que se podría hacer es comparar con una de la capital dominicana puesto que los elementos que se utilizan en la capital dominicana como son construcciones de estos tiempos pues se utilizan cristales y stainless steel stainless steel es decir acero inoxidable y cristales muy distinto a lo de Nueva York que todo es hierro algunos pintado y algunos sin pintar pero muy distinto a lo que es el acero inoxidable el stainless steel y los cristales como ustedes pueden ver la capital dominicana en estas imágenes que estamos aquí que vamos justamente acabamos de salir de de la línea del metro que nos trajo desde el 9 vamos a ir estamos ahora mismo aquí en el centro olímpico y vamos a hacer un transfer para montarnos en el teleférico o metro cable que vamos que nos va a llevar desde aquí hasta los tres brazos que es donde yo voy a ir para hacer terminar el video que quiero completar entonces vean ustedes lo que le hablo de los softwares de Santo Domingo que es muy distinto a los de Nueva York en términos de lo que es la modernidad entonces entre otras cosas pues en el Santo Domingo pues usted se monta en un tren y la vista que usted tiene tan pronto sale del soterrado es nada más y nada menos que montarse en un elevado o en un o en un puente atirantado como este que están viendo allí a la distancia y entonces pues la vista que tiene de la capital es una preciosura como ustedes pueden ver también pues hay que señalar que la capital dominicana como toda la ciudad del mundo pues tienes barrios populares ¿verdad? como este que acabaron de ver pero en la gran mayoría de los ensanches de la capital pues son la gran mayoría de ellos pues son como ustedes pueden ver en las imágenes son de clase media clase media baja y de clase alta entonces yo este canal pues no el propósito no es presentar quizás los asuntos que como en todas partes del mundo existen en todas las capitales en todas las ciudades cualquier parte del mundo Nueva York usted va a Chicago usted va a Detroit a San Juan Puerto Rico usted va a Ciudad de México a Sao Paulo a Brasilia a cualquier punto a Río de Janeiro cualquier punto que usted quisiera encontrar en el mundo cualquier ciudad pues usted se va a encontrar con la realidad que existe siempre en esta ciudad en las grandes ciudades que son pues los los barrios fastuosos y los barrios populares donde están las personas como le denominamos los pobres y bueno pues la capital dominicana no es la excepción como todas las ciudades del mundo es lo mismo una persona que vive en Puerto Rico en el área del condado por mencionar un lugar en un área de Isla Verde de prestigio y usted entonces o usted vivir donde está en Santurce por ejemplo el Caño Martín Peña las personas que saben de lo que le estoy hablando conocen a Puerto Rico saben que el área del Caño Martín Peña un área donde existe en la persona donde viven personas verdad desposeídas pobres como le llamamos así como viven en Santo Domingo en los barrios populares como el que acabaron de ver hace un momento por el área de los Trebrazos el área de Gualey Huachupita la Surza en fin en la capital dominicana no es la excepción pero en este canal lo que buscamos es ser objetivo y me gusta presentar las dos caras de la moneda pero como propósito principal pues lo que quiero es que los dominicanos principalmente que han estado alejados de la capital dominicana por diferentes razones porque viven fuera o porque son del interior del país una persona que vive digamos en Miches o en Dajabón en cualquier punto de la República Dominicana y que no haya ido a la capital pues a esa persona es que me dirijo yo con estos videos que les traigo porque lo que quiero es que de alguna manera las personas que desconocen la dimensión que ha tomado la capital dominicana en lo que respecta a la infraestructura como le mencioné una ciudad que ahora mismo se acaba de inaugurar el el telecable perdón el teleférico o metro cable del área de los Alcarrizos pero que está también el que el que vimos hace unos minutos ¿verdad? que va de Santo Domingo ¿verdad? de la capital per se hasta el área de Santo Domingo Este pero de esto que se trata este canal lo que quiero es presentarle a ustedes las imágenes que más pudieran ser agradables a las personas que vean el video que le llame la atención ver un titular que diga Santo Domingo capital del Caribe por ejemplo y entonces presentarle las imágenes del porqué el título que se le ha dado al video porque la capital dominicana como ven aquí ven ustedes aquí la ruina del hospital el primer hospital que se construyó en toda América que ustedes saben que en la capital dominicana fue donde todo comenzó pero que entonces concomitante a eso pues por un lado está la ciudad colonial que donde se como ya dije anteriormente donde se guarda la el mayor la mayor riqueza histórica del continente porque fue donde todo comenzó donde se hicieron en la zona colonial fue donde primero se construyeron todas las cosas todas las estructuras físicas que tienen que llegar que tienen que existir para que un para que funcione un gobierno que funcione un país una administración entonces como la capital dominicana fue la primacía en América pues ahí fue donde todo comenzó para aquellos que no conocen esta parte de la historia entonces pero que junto con eso al lado de eso pues está esta ciudad que es la que la que a mí me apasiona ver sentir y presentarle a ustedes puesto que yo soy un citadista un dominicano capitalino capitaleño y entonces soy apasionado con este esto de el curso de las ciudades no solo de la República Dominicana sino que soy un citadista que soy amante de las grandes ciudades yo me desvivo cuando estoy en la ciudad de Chicago en Nueva York en Newark en New Jersey por mencionar en Detroit allá en el estado de Michigan es decir he estado he vivido en San Juan Puerto Rico y conozco todo lo que es el área metropolitana conozco lo que es Río Piedra Guaynabo San Turce San Turce Bayamón San Juan San Juan Perse el condado Isla Verde es decir yo conozco gran área de lo que es el área metropolitana de Puerto Rico porque viví varios años allí y entonces pues soy un citadista amante de todas las ciudades que se incumbran que caminan vía el modernismo entonces no es para nadie un secreto de que el principal interés mío es de que aquellas personas que desconocen la realidad de la capital dominicana pues a la corta o a la larga pues terminen conociendo y sabiendo de su verdad de la realidad que existe en la capital dominicana en este 2023 así es que les voy a dejar las imágenes a continuación para que sean ustedes los propios protagonistas para que emitan ustedes el juicio propio de cada quien si van si se prestarían en algún momento a hacer la comparación de la ciudad de Santo Domingo con alguna otra ciudad como le menciono de las demás capitales del Caribe como ya le mencioné La Habana Cuba San Juan Puerto Rico o cualquier otra ciudad que usted considere que por su realidad está o podría estar siendo merecer ser comparada de manera justa equitativa objetiva con la capital dominicana yo en mi particular pero no necesariamente tiene que ser así este es el pensar mío del perfil de la ventana desde la ventana que yo veo las cosas así es que yo me lleva esta ventana a terminar y concluir diciendo que la capital dominicana es la que nacía en América es la América del Caribe perdón no quise decir en América sino en el Caribe es la que nacía es la América puesto que no tiene palangón no tiene nada igual que pudiera alguna persona de manera objetiva tratar de hacer una comparación justa y ver entonces más valores de infraestructura en alguna de estas demás ciudades hay otras ciudades no muy lejos de la capital dominicana como es el caso de ciudad de Panamá la capital de Panamá que está por encima de la capital dominicana de esta ciudad que estamos viendo aquí en lo que respecta a la altura de las edificaciones no hay tantos edificios como existen aquí en esta capital dominicana porque la extensión territorial de la capital dominicana pues la hace solamente tener sombra en lo que a lo que respecta al territorio que abarca ¿verdad? solamente pudiera tener haciéndole sombra quizás la Habana Cuba que es una ciudad con una extensa extensión territorial pero Santo Domingo pues supera a la Habana Cuba puesto que tiene según mi parecer pues es más amplia también y además sobre todo por la modernidad que ostenta la capital dominicana con lo que ya le he mencionado lo que son túneles carreteras puentes elevados puentes desniveles las autopistas carreteras en fin todo lo que el conjunto de elementos que se dan para que una ciudad una capital sea vista o considerada como una ciudad moderna entonces todo lo que encierra todo lo que ostenta la capital dominicana con sus puertos marítimos ni hablar que tiene un aeropuerto el aeropuerto de las américas entonces por no tener puertos turísticos pues tiene tres está el puerto Diego Colón el puerto Santo Domingo el puerto San Susi y entonces para colmo existe también el puerto de la marina de guerra el puerto de atracadero de los barcos de la marina de guerra que es el puerto naval de la marina de guerra que está justamente contiguo a lo que es el puerto San Susi y de frente entonces tiene al puerto Santo Domingo es decir la capital dominicana como dije anteriormente lo tiene todo y si usted quisiera ver en términos de lo que son las estructuras dedicadas al deporte lo que compone la composición de infraestructura deportiva de la capital dominicana pues es otra cosa que no tiene palangón tampoco puesto que quienes conocen la capital dominicana y quienes no lo conocen pues le invito a que lo vean en estas imágenes y cuando pueda que lo conozca en persona lo que es el centro olímpico con todas las estructuras de las diferentes ramas de los diferentes deportes que se practican hoy en día entonces desde el techado de baloncesto el techado de voleibol el área de pesas la pista de atletismo en fin el catódromo todo lo que corresponde a los diferentes deportes que se celebran digamos en los nuevos olímpicos para aplicar todos los deportes se pueden practicar en la capital dominicana desde surfing hasta ping pong es decir recuerden que en la capital dominicana están los restos de Cristóbal Colón en el parque del este en el parque del este están los restos de Cristóbal Colón el descubridor de América y que la estructura que que recuerda los restos del descubridor es lo que se denomina lo que se llama el faro a Colón una estructura pétrea que usted si no le conoce le invito para que lo conozca y allí dentro usted va a ver entonces en un mármol italiano blanco va usted a ver la el mausoleo la tumba donde se recuerdan los restos del descubridor de América Cristóbal Colón pero entonces justo en ese parque del este pues entonces está la otra rama de los demás de las otras disciplinas de deporte que se practican en cualquier evento deportivo internacional pero que no están en el centro olímpico Juan Pablo Duarte sino en este caso en 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 el parque del este allí hay hay unos seis o siete estructuras dedicadas a diferentes deportes que no se puede albergar no podía ser situado en el centro olímpico por el asunto del espacio porque en el centro olímpico hay para no haber hay siete estadios de béisbol y softball entonces para dejar eso intacto ahí como deporte rey que es el béisbol de la en la de la partidica dominicana pues entonces se decidió en el 2003 construir los demás las demás edificaciones que hacían falta para los juegos panamericanos que se celebraron en el 2003 en Santo Domingo y se decidió construir las demás estructuras para los diferentes deportes que no están aquí en este centro olímpico que estamos viendo justamente ahora aquí aquí donde está la piscina olímpica ustedes pueden ver ahí todas las 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 están muy bien cuidadas y abarcan unas ocho o diez discípulos además de que también en el centro olímpico pues está el museo el pabellón de esgrima está justo al lado en la en la urteguiga c está justo al lado del el pabellón el salón lo que sería en estados unidos lo que se conoce como el puppertown el salón de la fama entonces en santo domingo está esa esa dependencia del del salón de la fama del deporte dominicano el deportista dominicano es justamente ahí al lado del del pabellón de esgrima en la que da en el oeste en el lado oeste de la de la ortega y gasee justamente antes de entrar al túnel que va desde el ortega y gasee cruzando la 27 de febrero de manera soterrada porque es un túnel y hasta los predios de allá la avenida santo tomás y aquí no me parece que se llama justo a la entrada de la guasa de la universidad autónoma de santo domingo que como lo mencioné anteriormente primera universidad construida en américa primera universidad de todo el continente entonces vean el final del video para que vean por qué la capital dominicana es la meca del caribe es la metrópoli más desarrollada y recuerde siempre haga bien sin mirar aquí de la universidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!